...que tampoco lo vamos a dar a conocer, ni yo. Pero Diego lo defraudó después en algún momento. Observe, pero observe usted quien estaba en ese momento al lado de Maradona y listo. Ah, lo que cambió fue el entorno, los que estaban alrededor de Diego. Porque algo cambió, Carlos, porque a fines de 2009 también lo vimos abrazado a usted en el centenario de Uruguay, y los dos abrazados y unidos, gritándonos o gritándole a todos los periodistas también, y la famosa frase, ¿no? De que la chupen Carlos y ustedes abrazados en el medio de la cancha. ¿Algo cambió? Sí, no me metí con nosotros. No, ese día estábamos abrazados porque se abrazó, se ganó, se clasificó, cosa que hacía, no sé, un año no se clasificaba. Ustedes recuerdan que vamos porque hay problemas en la selección, por eso vamos. Si no, no hubiéramos ido. Salimos a flote, clasificamos, y ya eso era mucho. Como una revancha para ustedes. Pero en ese momento estaban unidos, o por lo menos la imagen que nosotros veíamos era de dos personas unidas, haciéndose fuertes contra alguien, un agente externo en este caso de los periodistas, que supuestamente los criticábamos. Eso era lo que veíamos nosotros, por lo menos. Y seis meses después, seis meses antes usted había dicho que si se iba Diego se tenía que ir. Seis meses después... No, pero espere, espere, hay que ver la situación, por qué dije eso. Yo no me acuerdo, porque si usted me trae, si vemos el video, yo le digo por qué lo dije, no me acuerdo, no me acuerdo por qué lo habré dicho. Bueno, pero si... La verdad. ¿Vos para hablar con Carlos? La verdad, usted, entre el año 83 y el 2000 y pico, no ha pasado una sola cosa. Ha pasado muchas cosas. Y entonces no me acuerdo de todas. Mirá, Fer. Me acordaría de todas, te digo, aburrido. Yo, me parece que mejor lo conoce a Bilardo, por eso le hablé tanto, y no es que te saqué la oportunidad de hablar, porque era tuya, la verdad. No, no, no. Pero con Carlos nos criamos juntos, al lado. Al lado de la casa y la familia. Si hay alguien que lo conoce a Carlos, no te va a falsear nunca.